Muy buenas, bienvenidos a este nuevo curso del canal en el cual vamos a estar trabajando con API REST. En este caso vamos a cubrir toda la parte del frontend utilizando React. Si tú no sabes React no te preocupes, voy a tratar de ser lo más básico posible para que se pueda entender cómo trabajar con una interfaz construida con esta tecnología. Obviamente hay más opciones, pero bueno en este curso vamos a utilizar esta que considero que es fácil de utilizar y puedes crear pues grandes aplicaciones con el uso de esta biblioteca. Entonces más adelante en un segundo bloque pues ya vamos a construir todos los endpoints. Ahorita vamos a simular como los datos, pero el objetivo es de que una vez terminemos con esta aplicación pues poder ya conectarla con un backend que también vamos a estar construyendo. Entonces vamos a ver todo el proceso desde el front hasta el back y bueno espero que te vaya a servir este curso. Ok, antes de comenzar quiero decirte que necesitas tener conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Aunque de cualquier forma voy a tratar de ir explicando lo más que pueda pues para que no sea tan complejo llevar este curso. Aparte de que también la aplicación pues va a ser muy sencilla. Entonces vamos a comenzar pues obviamente instalando la aplicación. Esto lo puedes hacer de dos formas. Ya sea de que tú crees directamente ya tu aplicación de React que es lo que comúnmente hacen. Ya tiene un comando aquí o un paquete digamos en npm que ya te crea una app ya para que tú nada más empieces a meter el código. Está bastante bien esto porque pues ya te evita configurar lo que tendrías que hacer si lo quisieras hacer desde cero. Es decir, tener que bajarte webpack o parcel y empezar a transpilar todo el código. Ya te da digamos esta solución con este paquete la cual es súper sencillo. De hecho ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Para que tú puedas instalar React pues ya necesitas tener instalado Node que ya viene con npm. En estas versiones que te mencioné aquí pues para que puedas comenzar a instalar este paquete. Entonces vamos a comenzar a instalar. Yo ya lo tengo entonces voy a abrir por acá mi terminal de Windows. Voy a abrir el PowerShell. Y aquí mismo vamos a hacerlo más grande para que vean lo que sucede. Entonces yo ya tengo instalado esto. De hecho si yo le pongo Node B aquí ya aparece. Obviamente ya viene con npm que es un gestor de paquetes. Ya se encuentra aquí. Entonces vamos a meter este comando que nos dice aquí para que nos cree una nueva aplicación. Entonces yo me voy a ir al escritorio aquí. Y voy a escribir aquí este comando. Entonces vamos a ponerle un nombre a la app. Vamos a poner Node app. Y bueno, simplemente hay que esperar a que se termine de instalar. Este proceso puede durar bastante ya que tiene que bajar muchas cosas. Entonces vamos a seguir el video. Bien, una vez termine de instalar pues lo que va a aparecer son estos mensajes. En donde ya te da algunos comandos que puedes utilizar para lanzar tu aplicación. En este caso nosotros pues vamos a abrir nuestra carpeta. Y aquí mismo vamos a lanzar un editor de código para que podamos apreciar mejor lo que ha creado. Entonces aquí ya vamos a tener pues una estructura de proyecto pues normal. Aquí vamos a tener nuestro package.json donde ya se pintan todas las dependencias. Los mismos scripts que venían ahí en el CLI pues aquí los puedes encontrar. Y entre otras configuraciones de algunos plugins que ya utiliza React para poder crear la aplicación. Entonces aquí mismo podemos ver por ejemplo los S-Lint. Para el tema de revisar el código y demás. También vamos a ver aquí el browser list que me imagino que es para la compatibilidad con otros navegadores, etc. Entonces pues aquí vas a encontrar un montón de cosas que ahorita no son importantes. Vamos a irnos a esta carpeta de CRC donde se encuentran unos códigos. Entonces antes de ver qué es lo que está pasando pues vamos a abrir nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando de npm. En este caso tendríamos que lanzar el que nos dice aquí que es Start. Entonces simplemente ponemos npm Start para que inicie nuestro proyecto de React. Ahora automáticamente se va a abrir nuestro navegador como puedes ver. Y aquí ya debería de cargar esto si es que todo ha salido bien. Entonces ya trae digamos React todas nuestras herramientas preparadas. Inclusive aquí nos dice que editemos este archivo y guardemos para ver que esté funcionando. Nosotros lo que podemos hacer es irnos al archivo que nos dice. Y por ejemplo vamos a ponerle más des en este lado. Si nosotros guardamos vemos que automáticamente nos recargó. Inclusive aquí ya puedes ver el cambio que hicimos. Entonces aquí trae un montón de código que ahorita pues obviamente no vamos a saber para qué sirve. Por el momento vamos a dejar todo en limpio para no marearnos. Entonces vamos a borrar todo y solamente vamos a dejar este archivo index.js. Ok. Que lo podemos ahorita reutilizar. Entonces vamos a mover todo esto a la papelera. Y ya nos queda un proyecto completamente limpio. Inclusive aquí si nos vamos hay otra carpeta. La cual traía pues el favicon. Y trae aquí algunas otras cosas que ahorita no son muy importantes. Entonces vamos a dejar todo esto aquí como tal. Ahora, si nosotros nos metemos aquí al index vamos a ver lo que tenemos. Hay varias cosas que ya se borraron. Entonces vamos aquí a borrar también lo que depende de ellas. Como esto del web Vitals. También este componente que estaba importando. El archivo CSS. Y solamente vamos a dejar esto. Ok. Ahora, esto como tal pues es el archivo principal de React. El cual va a montar ya pues React como tal. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes. Como es esto del modo estricto. Que esto, bueno ahorita no vamos a ver mucho de eso. Pero bueno, vamos a poner aquí adentro. Lo que es los componentes que queramos que se carguen. Inclusive aquí nos está diciendo una instrucción conocida. Que es document.get.lement.id. Que esto al final de cuentas es una página HTML. Que es la misma que tenemos aquí en public. Aquí tenemos un id root. El cual es el mismo que está tomando aquí de este lado. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que aquí se está montando nuestra aplicación de React. Inclusive si nosotros aquí escribimos cualquier cosa y guardamos. Vamos a regresar a nuestro navegador. Que ahora podemos copiar y pegar esta URL aquí mismo. Dice que falló en compilar porque la... En este caso app no está definido. ¿Por qué pasa eso? Pues porque hemos borrado el componente que ya venía por default. Entonces si borramos el componente y lo dejamos así. Vamos a ver que ya funciona. Y si nos damos cuenta aparece esto. ¿Por qué? Pues porque aquí se está en el mismo archivo HTML. HTML justamente arriba de donde se monta React. Pues estamos escribiendo algo. Entonces ahorita no vamos a mover obviamente nada de este HTML. Puesto que React como lo habíamos mencionado. Siempre va a iniciarse dentro de un nodo que tú le des. Y de aquí ya va a desencadenar toda nuestra aplicación. De hecho el objetivo pues es de que no toquemos nada de HTML. Simplemente que con React mismo nosotros creemos nuestra aplicación. Antes que nada muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas. Pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes. Los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos. Tales como este o los proyectos que se vengan a futuro. Entonces es una cantidad muy simbólica en realidad. La cual pues me va a ser de mucha ayuda. Para que yo pueda seguir subiendo videos. Para seguir con más constancia subiendo contenido. Con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal. Entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.